qué mala me estás corriendo hola hola señoritas hermosas aquí agarran unas unas y más o menos ideas si son primerizas es un peine para que le des jarada a tu bebé para que le saques moco a tu bebé son las cositas que puedes encontrar en la target mi hermana dice vete para allá al ratito esto la verdad es súper recomendado esto lo tengo yo y le compras el spray creo que aquí mismo viene y se lo pones la naricita de tu bebé es como agua con sal dicen que no arden pues sea como que recomendado según y eso sí le compré a mi niña y le saco la cera de la nariz bien súper fácil con esto venden su filtro este es el filtro creo y lo chupa uno y tiene un tubito con que chuparlo y le saca uno bien fácil la cerita de la nariz de la nariz y esto no sé ni para qué es la verdad corta uñas corta uñas y yo le compré este peine a mi niña y se mira súper suave acá está otro miren acá hay más de otro modelo a mi niña nunca le gustó chupón son mordederas para cuando me vienen los vientitos lo muerden así para que se le quite la comezón que le dan los ansiosos y acá hay más chupones para que me se den unas ideas mamitas primerices y también cuando tuve a mis bebés no tenía ni idea la verdad nada y como batallaba yo para amamantar a mi niño y hay más chupones y hay unas pomaditas dicen miren este de vidrio y este pues no sé ni como se destapa y hay algo de tentón aquí que tal se lo daño las mamitas las mamitas más o menos de su idea mamitas hermosas más que nada son primerizas chupones ya estoy agarrando valor y ya estoy perdiendo el miedo y la vergüenza ya grabo en la tienda más o menos así sin nervios no 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 que así no stopping no No, 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 no. No, 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 no. Estas son maquinitas para que te saques la leche. Estas son maquinitas para que te pierda, se te rompe algo. Y mira mi cara. Yo no tenía ni idea de estas cositas, la verdad. No, 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 no. No, 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 no. Para que puedas amamatar bien a tu bebé, lo acueste, lo recueste, sí. Y estas son galletas. De estas galletas comía yo porque les digo que yo no daba nada, 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 nada de leche. Me costó muchísimo trabajo para que me bajara la leche y pudiera amamantar a mi bebé. Ay, no, 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 no. Ay, no, no, no se imaginan cuánto batallito la verdad. Y este es para que aguardes tu leche en el refrigerador, yo creo. Para que te pongas en tu pecho y no se te manche la blusa, yo creo. Para que guardes tu leche Es un paquete grande Yo creo que es para guardar la leche Miren aquí también Y acá vienen faja Muy bien Yo creo que es para que te ajustes El vientre Y estas son como este Que te pongas en tus partes Yo creo Cuando acaba de tener uno el bebé Me imagino que está eso Calzones Yo creo que son calzones Estos Uy quien sabe Yo creo que son calzones Miren señoritas hermosas Muchas gracias señoritas hermosas Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Denme un like Muchísimas gracias Por tomarse el tiempo De mirar mis videos Se los agradezco muchísimo Suscríbanse Dejenme un like Adiós Tienenme un like Dimeón Chíber El vaero El vaero Chíber El vaero El vaero El vaero El vaero El vaero Algo